El viernes 9 a las 21 horas en el ZUM Comunal. Es un pequeño agasajo que le hace la Asociación Cooperadora de la 357 a todas las mamás. Es un precio módico, es un bingo de 80 pesos. Dentro de ese bingo les van a entregar un numerito porque obviamente va a haber sorteos como todos los años. Vamos a contar con un premio importante, con el primer bingo, que todos los años está presente. Todavía no sabemos cuál es, pero sabemos que todo lo que puedan llevarse, que es el de la comuna, que todos los años siempre está presente. Y bueno, es una forma de agasajar a las mamás. Con ese bingo también después se cuenta que él se le va a dar el café y la torta. También va a haber un buffet con un poquito de comida, un poquito de bebida. Y seguramente eso es el beneficio también para lo que es cooperadora. Exacto. Es para respaldar un poco todos los gastos, que aunque fueran pequeños, son gastos y hay que cubrirlos. ¿Habrá alguna actividad artística como para amenizar en lo que es la propuesta? Sí, va a haber un pequeño desfile. Después también va a haber una clase de Zumba a cargo de Florencia Croato. Florencia Croato. Y bueno, lo que sí se pide a veces es que no haya menores. Sí bebé de brazo, es obvio, pues tiene que estar con su mamá. Por el hecho de poder pasar también un lindo momento y no tener que estar a veces controlando dónde están los chicos para pasar un momento agradable las mamás. Y ahí veo que también va a haber un trasnoche. Va a haber un trasnoche de café y de torta. El buffet va a tener sus comidas, sus bebidas, todo precio muy accesible para pasar un momento agradable. Bueno, Alejandra, reiteremos entonces el día, el lugar, la hora para esta propuesta, que por ahí uno le hace la invitación a la gente de San Carlos Norte, pero siempre se extiende hasta otras localidades. Sí, tenemos gente de toda la zona, gracias a Dios. Así que bueno, reiterar que va a ser el viernes 9, sería la semana que viene, a partir de las 21 horas en el Zoom Comunal. Aprovechamos para agradecer a la comuna que gentilmente nos cedele ese hermoso espacio que tiene en forma gratuita. Y bueno, siempre, como decía Ivana, hace la donación de un premio importante para el bingo, que todavía no sabemos, es sorpresa. Y bueno, va a haber cantina, buffet, se va a dar un numerito a la entrada para premios que se van a sortear. Estamos solicitando a los negocios de la localidad y de otras localidades la donación de algún obsequio, que por más chiquito que sea, siempre es bienvenido. Aquellos que no lo hicieron y se quieren sumar, aquí estamos. Todavía no lo sea. Están a tiempo. Y bueno, las tarjetas, los bingos, se pueden retirar en la escuela. Los que tienen estudiantes en la escuela, le hemos mandado una notita a cualquier miembro de la asociación cooperadora. Acá nos conocemos todos. Así que bueno, los esperamos para pasar una hermosa noche. Como decía Ivana, mujeres a partir de los 13 años. Van a estar las chicas de séptimo, sí, pero ellas van a colaborar con el servir la torta, el café y demás, que lo hacemos todos los años. Y bueno, acá estamos preparando todo para que pasen una hermosa noche.